Porque fíjese que el presidente López Obrador habló de este decreto de las mega obras como un tema de seguridad nacional. El presidente López Obrador defendió que sus megas obras son un tema de seguridad nacional y reiteró que eso no significa que no se vaya a informar al pueblo como lo hacen sus opositores. Ya ve usted cómo son los opositores y cómo fueron los presidentes de antes. Querían que la gente no se enterara de nada. El primer mandatario está en contra de eso. Entonces, estos sujetos, como ocurrió en el caso de la UNAM, no se sabía que había contratos ahí pues que eran lesivos a la gente, por ejemplo, de Texcoco, donde se quería construir este aeropuerto fallido. Así que gráveme ahí, don David. Vamos a poner el clip 12, por favor. Son personas inmorales, sin escrúpulos. El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar. Pero engañaron y como hay mucha gente que tiene ganas que les digan mentiras acerca de nosotros, que les digan algo en contra de nosotros, aunque sean mentiras. No miénteme, que me gusta. Si se trata de Andrés Manuel o de AMLO o del P. creo todo lo que me digas. Entonces, no hay ninguna disposición legal para negar información. Pero eso es parte de la propaganda en contra, ¿no? Es decir, no quieren que se sepa nada. No. La Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo. En todos los contratos, en Tren Maya y en todas las obras. Y no hay ningún problema en eso. Pero sí tenemos que proteger estas obras. Porque estos insensatos irresponsables, corruptos, además, muy antipatriotas, pueden pararnos las obras. como ha sido su intención, no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo. Y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste. Cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos. Entonces, tomamos la decisión del Consejo de Seguridad Nacional de Decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público. Y eso fue lo que se hizo ayer. ¿Y por qué nos preocupa? ¿Y por qué si se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional? Porque los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras están incluso recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Y eso lo podemos probar. Hay un despacho de la organización de Claudio X. González en donde está Gómez Mon en donde está Cosío en donde está un abogado Carvajal y otro abogado que es el que da la cara y es el que ha presentado todos los amparos. un señor por aquí debe estar ese y todos ellos forman parte de esta organización que recibe dinero del gobierno del gobierno de Estados Unidos. Ya lo hace pues ahí lo tiene el presidente es amigo de nosotros digamos que es amigo de nosotros ya van a empezar a decir los chayoteros ya ya lo dijiste Ricardo es tu amigo a qué me refiero es amigo de los datos duros porque me llama mucho la atención cuando le dice al vocero del presidente pon los contratos en ese sentido estoy hablando el presidente López Obrador es amigo de los datos duros y por eso estos personajes no la ven llegar como decimos en mi barrio ¿por qué? porque los está tundiendo y tundiendo con datos duros y tundiendo con información con contratos estos personajes son los que reciben el chayote ahora lo están recibiendo en los estados allá se fueron a correr acuérdese usted se lo hemos informado aquí Enrique Kraus Héctor Aguilar Camín están metidos pertrechados en Querétaro tierra panista en Guanajuato tierra panista allá están cuidado con los amigos las amigas de esos estados vigílenle las manos las garras a estos personajes porque están ahí que dan miedo aquí han robado cualquier cantidad de cosas y fíjense que justamente el vocero presidencial tuitea hablando sobre este tema justamente el decreto para que lo podamos ver habla y da este resumen dice el presidente López Obrador informó que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña contrató como coordinadora de administración de la CJF a Sonia Vargas Terrero exdirectora general de recursos materiales de la PFP a la PFP con Genaro García Luna y firmó contratos con empresas investigadas por la unidad de inteligencia financiera de la FGR esos son datos duros no cuentos no cosas ¿por qué no vemos a Salvador García Soto sacando y compartiendo esta información? ¿por qué no lo vemos a todos los fans de los que nos hablaba hace rato Manuel Pedrero dándole difusión un comunicado que saque la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que diga a ver yo no sabía yo no sabía que ella era de Genaro García Luna o si sabía lo importante es que lo tiene que aclarar se lo tiene que aclarar a la gente y no lo está haciendo ni lo va a hacer ella dice no yo si mandé mensajes intimidatorios pero no quería no quería que se tomara de esa manera pero si los escribí yo estaba intimidando a un legislador que pues no coincide con su punto de vista imagínese usted lo que hará con otros ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a mí me parece eso un tema relevantísimo y que tendría que aclarar pues las claves analíticas estratégicas de ese decreto hay que hablarlas con todas sus letras ese decreto busca blindar del bloque conservador las obras estratégicas del presidente les arrebató el festejo el presidente le revira a la Suprema Corte de Justicia en horas y blinda sus proyectos esenciales y eso está bien bueno pero estos personajes invalidan el acuerdo del presidente la Suprema Corte de Justicia da la razón al INAE la 4T no podrá clasificar proyectos y obras de gobierno se agarran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los medios chayoteros hablan de decretazo de decretazo el ministro Lainez le llama ingenuos a otros ministros y hace unas jetas ahí le pasé un video don David ahí de la ministra Yasmín Esquivel dos dos videitos ahí chiquititos a ver si los los podemos ver estos videos de la ministra Yasmín Esquivel y va a ver usted como hay una ministra que está del lado de la gente y como hay ministros que hacen unas jetas perdónenme el exabrupto unas jetas absolutamente arrogantes como si fueran a vomitar una cosa terrible a ver si tiene ese video no sé si lo lo clasificamos por número no sé cómo pero se lo mande a ver si lo tiene mi querido don David Tampoco advierto que para la procedencia de la controversia constitucional baste con que la parte actora aduzca supuestas violaciones a los derechos humanos de fuente constitucional o convencional ya que también sería indispensable que el asunto involucrara directamente una posible afectación a tales derechos lo cual en el caso no es factible porque el acuerdo solo tiene como finalidad favorecer la realización de obras en beneficio de la colectividad además las posibles irregularidades que llegaran hipotéticamente a presentarse en perjuicio de los derechos de algunas personas serían atendidos por otros medios de defensa pero no es la vía la controversia constitucional en la que esencialmente se dirimen contiendas a la luz de la distribución de facultades que estructura la constitución general y finalmente considero que de llegar a reconocerse la legitimación del instituto actor debe precisarse que se hace sin perjuicio de declarar la inoperancia de los argumentos ajenos a la órbita de competencias constitucionales del INAB por ejemplo en el artículo en su concepto noveno de invalidez cuestiona la forma en que el ejecutivo federal ejerce la política exterior que tiene eso que ver con el acceso a la información pública el artículo octavo argumenta la inobservancia del orden jurídico mexicano que regula el otorgamiento de permisos licencias y dictámenes lo cual tampoco tiene que ver con las atribuciones constitucionales del INAI en el segundo y séptimo concepto de invalidez pone en duda la facultad reglamentaria para hacer declaratorias de seguridad nacional cuando esto no es la competencia del INAI ya que la materia es exclusiva del ejecutivo federal de conformidad a la fracción sexta del artículo 89 exactamente ¿qué tiene que ver el INAI con los asuntos de política exterior? ¿qué tiene que ver? entonces el análisis que hace Yasmín Esquivel puntual merece el aplauso de la población por eso por eso la odia tanto Guillermo Sheridan por eso la odia el rector Enrique Graue por eso Carlos Loret de Mola Latinos sacan estos reportajes donde han mentido sistemáticamente y usted sabe porque lo ha escuchado de parte del presidente que una mentira repetida de manera constante se va convirtiendo en una verdad en una posverdad llamémosle y entonces todo este asunto que acompaña al descrédito que quieren sembrar en torno a la ministra Esquivel va por ese lado va por ese lado porque nadie está viendo el canal de la Suprema Corte nadie lo está viendo y entonces ¿qué es lo que entresacan? van sacando ahí pequeños videos fragmentos que van colocando en las redes sociales para impulsar la imagen de Norma Piña y de otros personajes pero no contaban con nuestra astucia porque nosotros si estamos monitoreando cuál es la la acción la forma de hacer las cosas de cada uno de los ministros y de las ministras cómo trabajan cómo se expresan y aquí vemos algo muy interesante digno de destacar de la ministra Yasmín Esquivel son obras en beneficio de la ciudadanía de la población y entonces ¿qué escucha usted? si toma el transporte un microbus un taxi va a escuchar al Estaca va a escuchar al hermano de Luis Videgaray a Eduardo Videgaray hablando de la ministra Esquivel como plagiaria va a escuchar en W Radio hablando de la ministra Esquivel como plagiaria entonces imagínese usted pues se va la gente con esa idea de que hay o hubo plagio nosotros estuvimos en la conferencia en una de las conferencias de prensa y pudimos preguntar por cierto que los chayoteros estaban ahí filmándolos entonces ¿por qué hay esta animadversión en contra de Yasmín Esquivel porque ella compitió para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia si Yasmín Esquivel estuviera en la presidencia otro gallo le cantara a la cuarta transformación ahí estaría dando la batalla por la transformación pero no ganó porque recibió el descrédito mediático de Latinos de Lorenz de Mola del Universal hasta del periódico El País ¿se acuerdan? en el periódico El País nosotros sacamos aquí un reportaje con datos duros la propia Norma Piña habría de acuerdo con los testimonios que nosotros recogimos instrumentado esta campaña en contra de su rival entonces eso es lo que tiene que suceder una renovación en la corte una renovación porque solo defiende intereses de las minorías y como ha dicho el presidente López Obrador de delincuentes de cuello yo no diría que ya tan blanco de ahí la insistencia del presidente en la necesidad de una renovación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no está para defender al pueblo sino a los intereses cupulares de estos personajes y pues ahí están estos cuestionamientos usted vaya haciendo su propia percepción no se deje engañar por estos medios chayoteros estos medios conservadores corruptos y ya le digo están metidos en todo en absolutamente todo y pues si usted habla sobre la ministra Esquivel en la UNAM su casa de estudios la están atacando como ha habido de 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 cosas ahí terribles para que pues bueno estén golpeando a la ministra le están dando y dando durísimo ahora sigue como dice el clásico está usted preparado y preparada para un programa largo porque sin cesura nos vamos hasta las 2 de la tarde yo estaré por aquí con ustedes un rato más pero hasta las 2 de la tarde habrá transmisión aquí así que no se vaya a mover de de aquí de nuestro canal porque vamos como diría Cerati pues a un